Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escucho? Sí, profesor. Bueno. ¿Tan poquitos conectados? ¿Nueve? Bueno, vamos a esperar a que se conecten unos cuantos más. O ya de plano, este, tiraron la toalla. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Todo bien? Pues, con mucho trabajo, ya saben. El fin de semestre es muy feo. No nada más para ustedes. Entonces, bueno, acuérdenme, acuérdenme antes que acabe la clase, este, ponernos de acuerdo ya ahora sí con las fechas, ¿no? ¿Cómo vamos a quedar con fechas de lo que nos falta? Me voy a esperar un poquito a ver si se unen más. Y ahorita me recuerdan de las fechas. Este, la otra, hoy vamos a tener una clase un poco más corta. Este, tengo una junta a las diez y media, entonces, les voy a quitar media hora de clase. Qué pena, ¿verdad? Entonces, este, vamos a tener una clase un poquito corta el día de hoy. Y bueno, entonces, ahorita que se unan unos cuantos más, platicamos de las fechas, ¿no? Bueno, mientras tanto, antes de continuar con lo del tema de particionamiento, este, dudas que tengan, algo que quieran comentar de su ejercicio. Ya vi que ya varios entregaron su ejercicio de vistas materializadas. ¿Alguna duda o algo que quieran comentar? ¿Todo bien? Yo, profe. Sí, adelante. Ya, yo realicé todo, pero al momento de hacer la insensión para los datos, se me olvidó respetar las reglas de mis vistas materializadas. Pero volví a hacer el update y lo actualiza. Pero cuando hago commit, no hace el refresh. Entonces, no se ve reflejado los cambios. ¿Cómo sabes que no hace el refresh? Ah, porque al final hago el select. El select para que me muestre mi vista materializada y me indica que no hay ningún registro con los datos. Y checaste en los MLOG, si en el MLOG está pendiente el dato, por ser sincronizado. Y reviso todo. ¿Y qué te aparece en el MLOG? Que se está funcionando. O sea, se hace el refresh y le puse cada dos minutos. ¿Cómo que sí lo hace? O sea, ¿el refresh está haciendo sí o no? Porque hace rato me dijiste que no y ahora que sí o cómo. No, el refresh sí se hace, pero no se ve reflejado el cambio. Lo que pasa es que tienes que, o sea, tienes que verificar que las condiciones que tiene la vista, un plan con el registro que está pendiente. Porque tú puedes hacer, por ejemplo, ustedes pueden hacer cambios en el master table, en la master table. Pueden hacer cambios. Pero si esos cambios no concuerdan con los criterios de la vista, pues ese registro no se va a sincronizar. ¿Ok? Ese registro no se va a sincronizar. Entonces, ¿checaste eso? Que se cumplan los criterios. Al principio no me parqueté de los criterios, entonces hice el update para que se cumpliera el criterio de mi vista materializada. Hago commit y no, bueno, no se ve reflejado. Para quitar ese detalle de que no respetaste, ¿por qué no repites bien la prueba? ¿Insertando otra vez los registros que cumplan los criterios? Sí, repite bien la prueba para que no tengas esa duda de que no respetaste los criterios. Perfecto. Y en caso de que, pues, aún así seguirá con el problema. Correo. Perfecto. Ok. Para checar qué sucede. Ok. Ahí han estado enviando ya algunos correos, algunos, este, o si lo logras hacer antes de que acabe la clase, pues igual y lo podemos comentar. O sea, a nivel general, este, tenemos que validar, por ejemplo, si ustedes primero hacen un insert y digamos, supongamos que sí se sincroniza, ¿no? Y supongamos que después hacen un update, pero si el update provoca un cambio que no debe de reflejarse en la vista, entonces no tendría por qué sincronizarse ese registro. ¿No? O sea, ya sea porque no cumpla con, por ejemplo, este, va a depender mucho el cambio que haga, ¿no? Este, si tienen, por ejemplo, un registro y le hacen un update, pero al hacer el update provoca que ese registro ya no cumpla con el predicado de la vista materializada. Ahí lo que va a pasar es que se va a hacer un delete en el, en la, en la vista materializada. O sea, este, imagínense que tienen una vista, este, en donde, este, el predicado, no sé, una tabla donde digamos que su vista materializada tienen un predicado en el work donde diga tal vez tipo igual a, igual a, ah, no, estoy inventando cualquier cosa. Supongamos que esto tiene su vista materializada. Pero, ¿qué pasa si, si ustedes en la master table hacen un update de cierta tabla, update tabla, set tipo igual a B, por ejemplo? Ok, set tipo igual a B, where, cierto registro, ¿no? No sé, donde el ID se iguala a 2. Supongamos que el registro 2 tiene un ID, tiene este ID, y antes tenía A. ¿Qué quiere decir? Que el registro con ID 2, antes del cambio, está en la vista materializada. Pero si ustedes lanzan un update así, están provocando que esta condición de tipo A ya no se cumpla. Ahora, ¿qué esperarían cuando haga el refresh? ¿Quién me dice qué esperaría cuando se haga un refresh con estas condiciones? ¿Qué pasaría con este registro si hacemos un update en la master con estas condiciones? Ok, vuelvo a repetir, en la vista materializada la condición sería que el tipo es A. Quiere decir que ahorita, antes del update, el registro con ID 2 tiene el valor A. Eso significa que está en la vista. Ok, pero si yo le cambio a B, ok, ¿qué va a pasar cuando se haga el refresh? De aquí para acá. Exacto. Se va a borrar de la vista materializada. ¿Por qué? Porque esta condición ya no se cumple. Entonces, no confundirse porque tal vez ustedes esperarían que cuando hagan un select en su MView, en su vista materializada, quisieran seguir viendo este registro y pues eso sería una interpretación incorrecta, ¿no? Porque lo correcto más bien sería validar que el registro ya no esté. Porque su criterio, el valor de la columna tipo cambió y ya no concuerda con el criterio de la vista. Por lo tanto, el registro ya no debería de estar. Entonces, más bien aquí lo que tienen que validar es lo contrario, ¿no? Que más bien ya no exista ese registro. No sé si por ahí vayan las dudas que les está generando de que me da la impresión de que quieren ver un registro en la vista cuando realmente no tendría por qué estar ahí. Eso hay que validarlo con los predicados, ¿no? Si del lado de la máster le cambian un predicado y ese predicado afecta a la definición de la vista o es parte de los predicados de la vista, si el nuevo valor hace que no se cumpla la condición, entonces lo que va a pasar es que se va a hacer un delete. Y entonces ya no van a ver el registro en la materializada. Entonces, no sé si eso es lo que a lo mejor les causa un poquito de confusión. De que sí ven o no ven. O sea, otra cosa, ya cuando su ejercicio logra hacer una sincronización sin ningún failure, ¿ok? Sin ningún failure, es decir, ya no hay falla. Ya si la columna failure está en cero, ya sería muy complicado que un registro así se actualice y otro no. Más bien, yo creo que ahí el problema es, puede ser o están malinterpretando lo que están modificando o se les olvidó hacer commit al momento de registrar los datos en la máster. Esa puede ser una segunda opción, ¿no? O simplemente están malinterpretando un registro. O la otra que pudiera ser menos probable, pero si por alguna razón se les olvidó anexar a su grupo de refresh, se les olvidó anexarle la vista materializada, entonces ahí también pudiera estar la falla. Pero si no es nada de eso, o sea, sería muy raro, ¿no? Que no se sincronizara, ¿no? Entonces, ahí chequen bien esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno. ¿Otra, alguna otra duda, no? Entonces, se hace commit por cada bloque de inserción o por cada inserción. Por ejemplo, para agencia, después hago el commit y para cliente hago otro commit. O en un bloque solamente hago un commit. Puedes hacerlo en un bloque. Por ejemplo, si tú haces varios inser, update, delete, aquí la cuestión es que, este, pues los cambios no van a ser visibles hasta que tú hagas el commit. Por ejemplo, si tu proceso se dispara en un tiempo T1, por ejemplo, y ahí en ese instante todavía no haces commit, entonces el refresh no va a hacer nada. Porque los datos no se han confirmado. No va a haber nada. Ok. Entonces, para efectos del ejercicio, con que hagas uno solo hasta el final es suficiente. Ok. Sí, porque hice un bloque de inserción y se me olvidó el commit, pero me regresé y lo realicé. Ya no, no sé si afectó eso o en la, o es en un solo proceso. No importa. O sea, lo que va a suceder es que si haces commit por cada instrucción, estás haciendo visible cada una de tus instrucciones. Ok. Ahí acuérdense la idea de las transacciones. Este, ya en un, en una situación práctica, deberíamos de delimitar, bueno, hasta dónde abarca la transacción. Porque imagínate que insertas en varias tablas y tú quieres que a nivel transaccional eso se haga de un jalón, ¿no? O se hace todo o no se hace nada. Entonces, hasta dónde va a llegar la transacción ya no depende tanto de la vista materializada, sino más bien depende de, de la consistencia que quieras tener en tu base de datos, ¿no? De decir, yo quiero que vaya desde este punto hasta este otro punto para garantizar consistencia. ¿No? Eso ya, eso sería ya en un, en un, en un, en un proyecto real, ¿no? Para nuestro curso, digamos, vamos a considerar que todos los cambios, los insert, los updates que hicieron, vamos a aglobarlos en una sola transacción. O sea, este, ¿no? Para que no tenga que estar haciendo tantos commits. ¿Vale? Gracias. Ok. Este, ¿otra? ¿No? Bueno, parece que este ya, la gran mayoría ya pudieron sacar el ejercicio, ¿no? Creo yo. Otra cosa que este, no sé si vieron que les envíe un correo de, sugiero, recomiendo que ya que les haya salido su ejercicio, borren el grupo de refresh. ¿Para qué? Para que ya no se les esté disparando el job cada minuto. Porque si lo dejan así, entonces, cada que prendan su base de datos, ese, ese job va a estar sincronizando y sincronizando y sincronizando su vista materializada. Entonces, un minuto es muy poco tiempo. Entonces, vamos a estar ahí cargando un poco, ¿no? A la base de estar lanzando un job cada minuto, cada minuto. Entonces, recomiendo que ya que hayan hecho su ejercicio, este, borren ese grupo de refresh y verifiquen que en la tabla user jobs ya no aparezca ese, ese proceso. ¿Ok? Para que no, no estén ahí haciendo cosas, que su base no esté haciendo cosas en vano, ¿no? Porque, pues ya pasó, ya hicimos el ejercicio. ¿Ok? Eso lo voy a anexar en el PDF, ¿no? Pues se me pasó a anexarlo, pero bueno, se los comento para que lo hagan. Bueno. Vamos a regresar a la parte del particionamiento. La vez pasada estábamos revisando el particionamiento compuesto. Sí terminamos de revisar el de, el de por referencia, ¿verdad? ¿Qué fue este ejemplo? ¿No? Eh, hacer particionamiento por referencia. Entonces, lo voy a retomar nada más para que, este, no perdamos el contexto, ¿no? Este, y les agregué aquí la cuestión de los beneficios, ¿no? Este, el particionamiento por referencia, eh, acuérdense que es, eh, tengo básicamente dos tablas ligadas a través de una foránea. Es decir, tengo el concepto de tabla padre, tabla hija. En un particionamiento por referencia, como comentábamos la vez pasada, este, la tabla hija va a copiar o a heredar el mismo esquema de particionamiento respecto a la tabla padre. Ok, por lo tanto, en la tabla hija no necesito definir otra vez las mismas particiones, pues, porque los mismos criterios que se utilizan en la padre se van a replicar en la, en la hija, ¿no? O sea, básicamente, aquí lo que va a ocurrir es que, eh, si la tabla padre define, como en este caso, cinco particiones, ¿no? Eh, para saber en qué partición estaría el registro de la tabla hija, pues, se generan las mismas particiones en la tabla hija. Y si este registro está aquí, ¿no? Con una cierta pk, ¿no? Aquí estaríamos dividiendo por llaves primarias. Las llaves primarias estarían aquí, pero acá va a estar la foránea. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo una llave primaria 1, entonces, en la partición correspondiente estaría el 1, ¿no? Si el 2 está aquí, entonces también el 2 va a estar acá. Si el 3 está acá, entonces el 3 debe estar acá. ¿Ok? Entonces, de esa manera estamos particionando los datos, ¿no? La ubicación de la partición donde se van a encontrar los registros de la hija va a depender a, eh, dónde se ubica, ¿no? En la llave primaria en la tabla padre. Así es como funciona este, este tipo de, ¿no? Otra, fíjense, este tipo de estrategia, habíamos comentado en la clase pasada que me, me da un, el beneficio de poder hacer joints en paralelo, ¿no? El famoso, este, el famoso paralelismo entre joints, ¿no? Entonces, este, cuando lanzamos una consulta y queremos hacer el join entre estas dos tablas, lo que puede hacer el manejador es que divide el join en tres partes. Lanza un proceso que haga el join entre, entre esta partición y esta partición. Lanza otro proceso que haga el join entre estas dos, ¿no? Y también al final lanza otro join para que lo haga entre estas últimas dos. Entonces, al final une los resultados de todos los joints y ya tiene el resultado completo. Entonces, el beneficio, pues, es que estamos haciendo paralelismo aquí. Y aparte estamos, eh, haciendo operaciones join más pequeñas, ¿no? En lugar de hacer el join con toda la tabla gigantesca, lo hacemos a nivel de partición, ¿no? Entonces, ese sería el beneficio de utilizar este, este tipo de particionamiento, ¿no? Bueno, usos prácticos, les decía, pueden, pueden ser aquí, vamos a tener algunos usos prácticos. Lo que les comentaba, ¿no? Suponer que se, que se cuentan con dos tablas, orden de compra y orden de talle, ¿no? Que están ligadas a través de una foránea. Se desean analizar el detalle de las órdenes de compra con base a la fecha de la creación. De la orden, ¿no? Es decir, los registros que están en detalle y orden. Aquí el detalle es que la fecha de orden no se encuentra, más bien se encuentra en la tabla orden compra en lugar de encontrarse en orden detalle. Entonces, no sería tan sencillo hacer el análisis porque tendría que ser join con orden compra, ¿no? Entonces, si estuviéramos en un, en una base datos analítica, ¿no? En un data warehouse, por ejemplo, lo que muchas veces se hace es repetir columnas en las, en las tablas para no, para evitarnos hacer un join, ¿no? Entonces, una manera, una sencilla, una forma sencilla de darle la vuelta a este detallito es que la fecha de la orden de compra la, la copiamos a orden detalle. Entonces, con eso me evito el join, ¿no? Entonces, obviamente estoy generando redundancia, ¿no? Porque estoy, este, copiando un, un atributo de una tabla a otra, ¿no? Eh, sin embargo, para evitar hacer esto, ¿no? Este, digamos, este truco, lo que podemos hacer es hacer mejor, particionamos la tabla para evitar esta duplicidad. Entonces, decía, dice aquí, la tabla orden compra podría particionarse empleando la fecha de creación, ¿no? Para manejar rangos de fechas. Y la tabla orden detalle puede particionarse por referencia para beneficiarse del uso del, del partition proning, ¿no? O sea, en este escenario tendríamos, fíjense, más o menos, es una, un poco una variante del escenario anterior y funcionaría de la siguiente manera. Este, tengo una tabla padre, vamos a suponer que esta es la tabla padre. Pero, vamos a dividirlo por la fecha, como bien dice aquí, ¿no? Vamos a fragmentar, su criterio de fragmentación sería por rangos de fecha. Entonces, supongamos que tengo rangos de fecha, estos tres rangos, ¿no? Este es R1, R2 y R3. Entonces, dice, la tabla orden compra podría particionarse empleando la fecha, que sería ese dibujito que les hice para manejar rangos, ¿no? Y la tabla orden detalle puede particionarse por referencia para beneficiarse del uso del partition proning. Si, 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 a la tabla hija la particionamos, este, a través de referencia, vamos a suponer que, entonces, este, vamos a tener la misma, el mismo criterio por fecha. Entonces, aquí tendríamos H1, ¿ok? H2 y H3. Ahora, ¿qué significa que tenga estos, estas tres particiones? Que los mismos rangos de fechas van a estar tanto aquí como acá, ¿no? Por ejemplo, supongamos que en este rango de fecha quiero de enero, ¿no? Quiero de enero a mayo. ¿Qué quiere decir? Que todas las órdenes de compra de enero a mayo van a estar aquí. ¿Qué va a pasar con la otra tabla, con el detalle de la orden, ¿no? El detalle de la orden también va a tener todas las, eh, todo el detalle de las órdenes que, cuya fecha, ¿no? Cuya fecha de compra que está de este lado, esté entre enero y marzo. ¿Ok? En la siguiente partición vendrían todas las órdenes de compra que a lo mejor están entre, que les gusta, este, abril y junio, por ejemplo. Abril y junio. Y aquí también corresponden, indirectamente estamos particionando con respecto a abril y junio, ¿no? Que aquí en esta tabla no está, digamos, la fecha. Ok, pero al particionarlas por referencia, el manejador se encarga de ordenar los registros de esta manera. ¿Qué beneficio tengo? Imagínense que les lanzan una consulta. Oye, quiero que me traigas los datos de las órdenes de compra que se producieron en el mes de abril. Ok, y también muéstrame los datos de su detalle. Ok, ¿cuál creen que sería aproximadamente el plan de ejecución de esta consulta? O sea, ¿qué cosas haría la base de datos para responder esa consulta? O sea, vuelvo a repetir. Tráeme todas las órdenes de compra y su detalle, ¿no? De todas aquellas órdenes que, este, se produjeron o se fueron capturadas durante el mes de mayo, ¿no? Entonces vamos a suponer que todas las órdenes de compra de mayo están en R2. Ok. ¿Cuál sería el procedimiento, lo que haría el manejador? Ahí. ¿Quién me dice? Bueno, para empezar, ¿se entendió la pregunta o no? ¿Podría repetir, por favor? Ok. Andando un poquito... ¿Dormidos? ¿No? No. Bueno, va de nuevo. Voy a ponerles un whiteboard mejor. Este... Y voy a volver a plantear el escenario. Tal vez, tal vez no les plantee bien el escenario. Va de nuevo. Vale, gracias. Va de nuevo. Tengo aquí una tabla, ¿no? Vamos a suponer, es más, la voy a dibujar aquí. Y esta tabla es orden compra. Vamos a ponerle aquí. Orden compra. Ok. Tengo aquí algunos otros atributos que serían orden ID y que este sería su pk. Ok. Y otros atributos es la fecha... Fecha captura. Ok. Así está la tabla. Y tengo otra tabla que es aquí el detalle. Ok. El detalle de la orden. ¿Sí me explico a qué me refiero con el detalle? Detalle orden. O sea, el detalle orden es una tabla que contendría la lista de los productos. ¿No? La lista de los productos que... Que incluye esta orden de compra. Entonces, aquí tendría, por ejemplo, detalle ID como pk, a suponerle. Tendría, obviamente, orden ID, que es la llave foránea. Esta es una fk. Y a lo mejor aquí voy a tener el producto ID. ¿Qué producto compré? Supongamos que también es una fk de un catálogo de productos. Y la cantidad, por ejemplo, ¿no? Cantidad y tal vez el precio unitario. O sea, básicamente, aquí en detalle estoy guardando, como si uno le indica, pues, la lista de los productos que compré. ¿No? Este, nadie me equivoqué. Una cosa así. Ok. Entonces, obviamente, estas tablas están ligadas a través de una fk. Que estaría más o menos así. Una cosa así. Ok. Ahora, supongamos que decidimos particionar por la fecha. La fecha de captura. Eso significa que voy a tener... Una tabla particionada que se vería más o menos así. Ahorita, por simplicidad, vamos a suponer que nada más tenemos tres particiones. Ok. Y que vamos a suponer que esta partición tiene de las órdenes de compra de enero a enero, febrero, marzo y de enero a abril. Ok. La segunda sería de mayo. Sería mayo, junio, julio y agosto, ¿no? De agosto. Y la última partición vamos a suponer que sería de septiembre a diciembre. Ok. Esta sería una partición. ¿Qué estrategia sería esta si decidimos particionarlo así? De las técnicas que vimos, ¿a qué correspondería esa? Por rango. Por rango. Es correcto, por rango. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si decidimos fragmentar al detalle y le decimos al manejador? Este, particionar más bien. Si de repente escuchan la palabra fragmentar, tómenla ahorita como sinónimo, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que en realidad no es lo mismo. Si decidimos particionar y le decimos al manejador que detalle y orden va a ser particionada por referencia, entonces significa, como comentábamos hace rato, que esta tabla, ¿cuántas particiones va a tener? Las mismas que tiene la tabla padre. Tiene tres y así. Ok. Entonces va a haber aquí una correspondencia entre estas, ¿no? Entre estas particiones, ¿ok? Voy a borrar para que no se me confundan. No es que, ah, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver. Ah, ya, ya. Ya me recuperé. Más bien era esto. Entonces tendríamos básicamente las mismas, este, particiones, ¿no? Ahora, ¿qué significa que sea por referencia? Bueno, aquí lo que hace el manejador es que se auxilia de la llave primaria y de la llave foránea, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les comentaba, si aquí en esta partición tenemos orden ID, supongamos que tenemos el 1, el 2 y el 3, ¿ok? Si supongamos que estos tres registros caen en esta primera partición, lo que va a significar es que de este lado también vamos a tener que, vamos a tener los órdenes ID. Por ejemplo, aquí tenemos detalle ID. Orden ID. Ok. Entonces tendríamos, ah, ¿sabes qué? Para la orden 1, bueno, para el detalle 1 tenemos la orden ID 1, ¿no? Este, el detalle 2 tenemos la, la orden 1 y así sucesivamente, ¿no? O sea, al final de cuentas en esta partición también tendríamos todos aquellos registros en donde la orden de compra sea 1, 2 y 3, ¿no? Creo que esto no es tan ilustrativo, lo voy a borrar. Este, esto de aquí. Y mejor lo voy a poner así. Orden ID también estaría en la 1, la 2 y la 3, ¿ok? Entonces mi primera pregunta es, ¿sí se imaginan más o menos cómo estarían ya los datos distribuidos? Es decir, ya distribuidos en sus diferentes particiones al hacer que orden de detalle sea, este, derivada por referencia, más bien particionada por referencia. ¿Sí, sí está claro? Ok, o sea, si en este... Sí, mira, como cuando hacíamos fragmentación horizontal derivada, ¿no? Es lo que les decía la vez pasada, es correcto, ¿no? Este, todos los IDs de orden que estén en este bonche van a estar acá, ¿no? Las foráneas, ¿no? Todos los detalles de orden cuya orden ID esté en esta partición estarán acá, ¿vale? Así es como se verían, este, los datos. Ahora, les comentaba hace un momento, ¿qué pasa si, si, este, lanzamos esta consulta? Select, este, asterisco, este, vamos a ponerle orden punto asterisco, coma, este, orden detalle punto asterisco. Quiero los datos de ambas tablas, ¿ok? Este, from orden o, coma, orden detalle o, orden o, detalle o de, ¿ok? Y le ponemos aquí su join, que sería join, este, más bien, where o punto orden ID. Ahorita lo acomodo. Igual a, este, o de punto orden ID. Y, ¿qué tal si le pongo aquí un where? Vamos a ponerle where, este, fecha captura. Igual a, este, no sé, ahorita. Bueno, ya saben que aquí se aplica un, algo de, un touchar, este, para convertirla. Voy a poner aquí, este, al 0, 1. Ahorita voy a evitar las funciones del 0, 1 del, este, vamos a ponerle del 0, 5, del 20. Ok. Entonces, déjenme acomodo esta. ¿Consulta? Que se vería más o menos así. ¿Ok? Entonces, la pregunta que les hacía un momento es que, ¿cuál sería la estrategia del manejador para resolver esta consulta? Considerando estos esquemas de particionamiento. Primero, seleccionaría, seleccionaría a qué, bueno, la fecha y qué rango entra. Y ya sabes en qué rango entra. Pues, acceder a la partición correspondiente. Ok, muy bien, es correcto. Primero, primero de mayo del 2020. El manejador detecta, mira, la fecha de captura coincide con qué, con el, con el partition key. ¿Se acuerdan del partition key? ¿No? Concuerdan. Quiere decir que esta tabla se fragmentó, se particionó con respecto a la fecha de captura. Entonces, efectivamente, con base a este valor, ¿cuál de los tres particiones es el que, en el que cae esta condición del primero de mayo? Entonces, de acuerdo que sería el 2, este. Ahora, resulta que solamente me interesan las órdenes de compra. Por lo tanto, una primer ventaja de que tiene el particionamiento es que estas otras dos particiones ya ni las tomo en cuenta, ¿no? Ni las molesto. Ni siquiera me, me, me tomo la molestia de ver si están online o offline. No me importa. La única que me interesa es esta. ¿Ok? Pero ahora resulta que tengo que hacer una operación de join. ¿Con quién? Tengo que hacer una operación de join con, este, con el detalle, ¿no? Entonces, aprovechando, ¿no? Sabiendo que orden, detalle, orden está particionada de forma, por referencia. Entonces, este join contra qué partición lo tendría que lanzar. Contra la 2. Contra la 2. Y están de acuerdo que esta para acá y esta para acá ya tampoco la toma en cuenta. ¿Ok? Entonces, a este beneficio de no tener que hacer el join con el 100% de los registros, ni tampoco del otro lado, se le conoce como partition proning. Es decir, voy a excluir, voy a quitar pedazos que no me interesen. ¿Ok? Entonces, ese es el beneficio de hacerla por referencia, ¿no? Que no causo ninguna penalidad, ningún error si no considero las otras particiones. ¿Por qué? Pues porque las particiones que utilicé en la tabla padre serían las mismas que utilicé en la tabla hija. Si no utilicé una en la tabla padre, pues no tengo por qué utilizarla en la tabla hija. ¿Ok? Entonces, es otra manera de ver este concepto de particionamiento por referencia. ¿Ok? Tal vez aquí no aplicamos paralelismo porque pues no es necesario ver al mismo tiempo en otras, pero sí estamos aplicando partition proning, que fue lo que vimos la vez en clases anteriores. Entonces, ¿no dudas de esto? No. Ok, bueno. Entonces, ese es el beneficio que tiene esta técnica, ¿no? Entonces, voy a regresar al PDF. Bueno, entonces, otra situación, otro escenario donde este tipo de particionamiento puede ser adecuado. Y dice, si dos tablas frecuentemente son accedidas a través de un join, las tablas pueden ser particionadas empleando como partition key a la columna que se emplea como predicado del join y beneficiarse de ahora del otro beneficio que es partition wise join. Acuérdense, ¿cuáles son los dos principales beneficios a nivel general? La capacidad de lograr un partition proning y la capacidad de lograr un partition wise join. ¿Quién quisiera más o menos decirme en qué consiste uno y el otro? El primero lo acabamos de explicar, ¿no? ¿Cuál sería el partition proning? El partition proning se refiere a que las dos compartan. Por ejemplo, en ese caso, en ese caso, curiosamente compartía, bueno, la primera tabla era su pk y la segunda tabla era su pk, pero tú, entonces comparten esa, bueno. Ah, no, ya sé, ya sé. En el partition proning solo descarta, descarta lo que serían las particiones que no va a usar al momento de la consulta. En el partition wise join usa, como usted había mencionado anteriormente, usa todas las particiones en paralelo. Exacto. Y después las junta. Exacto. Esos dos conceptos, ténganlo siempre en mente. Porque en todo momento se utilizan en todo el proceso de particionamiento para entender bien los beneficios de cada tipo. Siempre, siempre se trata de buscar estos objetivos. En algunos casos podemos tener los dos. Y en algunos casos solo uno. Ok. Y es correcto. Partition proning para pronto es la posibilidad de descartar particiones y no tener que escanear todo. Ok. ¿Se acuerdan lo que vimos con los métodos de acceso, no? Por ejemplo, un unique index scan. Que la facilidad que me produce ese método de acceso es que no tengo que escanear toda la tabla. O sea, sería el equivalente en este caso a hacer un partition proning, ¿no? Solamente detecto qué particiones me interesan, ¿no? Con base a la configuración de la tabla y con base a los predicados de la consulta. Y si logro determinar eso, quiere decir que las demás particiones ni las tomo en cuenta. Es un beneficio porque reduzco el universo de registros a procesar, ¿no? Y en el partition wise join, como es correcto, es la posibilidad de, acuérdense ahí de la palabra join, la posibilidad de segmentar o dividir un join en pedazos y que cada join se haga de manera independiente y en paralelo. Y al final el resultado de los joins nada más los uno, ¿no? Y ya tengo el resultado. Ahora, ¿cómo se imaginaría en este ejemplo? Dice, dos tablas frecuentemente son accedidas a través de un join. Las tablas pueden ser particionadas empleando el partition key. Y ese partition key corresponde a la columna que se emplea como predicado del join. Y voy a regresarme otra vez aquí al whiteboard para ahora hacer ese ejercicio. Nuevamente voy a reutilizar esto. Pero ahora lo que va a cambiar es lo siguiente. ¿Cuál sería ahora el criterio de particionamiento? De acuerdo al ejercicio dice que debe ser la, el partition key, debe ser la columna que se utiliza en el predicado del join. ¿Se da la llave foránea? La llave foránea, muy bien. La llave foránea. Ahora, ya no me interesa ahorita la, de momento ahorita no me interesa la, la fecha de captura. Ok. Ahora lo que me va a interesar justamente es la llave foránea. Si estoy hablando de la llave foránea significa que del lado de orden de compra me estoy refiriendo a la llave primaria, ¿no? Entonces ahora me, me interesa fragmentar, este, perdón, particionar con respecto a la llave primaria que en del lado derecho sería la foránea, es decir, quiero particionar con base a esta columna. Y ahora quisiera que ustedes me dijeran, este, ¿cómo podríamos particionar empleando este atributo? Pues yo creo que el más fácil sería por, este, por hash. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿por qué por hash? Bueno, usted había mencionado en los casos anteriores que, que Oracle calcula más o menos los hash de los, de los shows. Así es. Más o menos que se parezcan y los divide en grupos equitativos. Equitativos. ¿Están de acuerdo que aquí sería, no, no, no tengo manera de, de formar rangos, ¿están de acuerdo? Porque, pues, las llaves primarias van creciendo, van creciendo, van aumentando. Entonces, este, no podría como que decir, a ver, del 1 al 1,000 en la primera, ¿no? Del 2,000 al 3,000, a menos que esto fuera fijo, que ya no creciera. Pero, si las órdenes de compra van creciendo y creciendo, pues, no, no podría porque va a haber el último, la última partición, están de acuerdo que estaría muy grande, ¿no? Porque los, las últimas órdenes de compra siempre se van a estar guardando en la última partición. Entonces, la distribución de los, de las órdenes de compra ya no va a ser homogénea. Pero, si utilizo hash, aquí el manejador, como bien comentas, este, defino, a ver, quiero que hagas un hash, pero con tres particiones nada más. Entonces, ok, eso significa que todos los IDs, el manejador los va a ir repartiendo, ¿no? Una manera sencilla de entender el hash es, pues, es como si tuvieran en su armario, ¿no? Este, ¿qué les gusta? Este, puros calcetines, ¿no? Quieren guardar sus calcetines en sus cajones, ¿no? Y tienen una colección de calcetines muy, muy grande. Tienen mil calcetines, ¿no? Pero resulta que sus calcetines son idénticos, todos son blancos, todos son igualitos. Entonces, si por ejemplo tuvieran calcetines de color, no sé, rojos, verdes, a lo mejor los rojos en una, los verdes en otra, y ya. Pero si se fijan, ahí están definiendo rangos, están definiendo, no, más bien, si, si lo, si los clasificaran por colores, ¿qué tipo de particionamiento sería ahí? Es decir, en este cajón los rojos, en el otro los verdes y en el otro los azules. ¿Lista? Ese es por lista, ¿ok? Pero imagínense que ahora todos son blancos. Es lo único que saben de sus calcetines, todos son blancos. ¿Cómo los, cómo los organizarían aquí? ¿Qué se les ocurre hacer? No podrían decir, ¿no? Este, pues, por color ya no puedo porque todos tienen el mismo, ¿no? Entonces, una técnica dirían, pues, vamos a repartirlos equitativamente, ¿no? Aquí unos 300, ¿no? Acá otros 300, ¿no? Bueno, 330, 330, no sé, aprox, ¿no? De tal manera que las particiones queden homogéneas, ¿no? Más o menos con los mismos números de registros. Entonces, lo que hace un particionamiento por hash es más o menos algo parecido. Toma, ¿no? Los, los IDs y los va guardando, ¿no? Este, de manera equitativa, ¿no? Si tuviéramos mil, ah, pues, 330 aquí, 330 acá ya. Entonces, realmente no hay un criterio como tal, este, establecido, ¿no? No, no hay un, no lo hace por algún valor de alguna columna en particular, sino simplemente trata de hacer una distribución homogénea sin importar qué valor tengan los registros en n particiones, ¿no? Ahora, ¿por qué es hash? Pues, porque es la llave primaria, ¿no? O sea, no, no hay un criterio que me permita definir rangos o definir listas. O sea, imagínense si se les ocurre poner particiones, particionamiento por lista y se lo aplican a la pk. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasaría si, 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 si se nos ocurriera hacer particiones a esta tabla en plan dos listas? Este. Pues, son muchos valores para ponernos en la lista. Entonces, quedan muy largas. Está, exacto, ¿no? Y tú tendrías que definir esos rangos, ¿no? Tendrías que decir, a ver, en, en la partición uno va a estar el uno, el dos, el tres, el cuatro. Y, ¿estás de acuerdo que sería muy tedioso hacer eso? Y aparte, en la última lista, este, se estarían guardando todos los registros que sean mayores, ¿no? O que no estén, más bien, en los IDs que, de tus particiones fijas, ¿no? Entonces, no conviene. ¿Por rango? ¿Se les ocurre por rango que, que orden ID la particionemos por rango? No, porque se van a insertar. Los últimos registros están de acuerdo que se van a insertar hasta abajo en, en la última partición, ¿no? Entonces, como que no, no quedaría tan equitativo. Entonces, la, la, la opción siguiente sería la con hash. Y esa sí es muy buena. Pues, porque el manejador se encarga de ir repartiendo todas las órdenes de compra, ¿no? Según su, según su valor de código hash. Entonces, casi siempre cuando quieran particionar con la llave primaria, casi siempre se utiliza hash. ¿Ok? Entonces, ahora vuelvo, no perder el contexto. ¿Por qué queremos que se fragment, que se particione con base a la pk? Pues, porque queremos que también en la tabla hija se haga lo mismo, ¿no? Aquí nos piden fragmentar con respecto a la pk. Entonces, si usamos hash y si le decimos en el, en el esquema de particionamiento que sean tres, ¿cómo estarían entonces aquí ahora organizados los registros en detalle y orden? Si a detalle y orden le digo particiónala por referencia. O sea, igual que en el escenario anterior. ¿Qué registros habría en cada una de estas? A suponer, por ejemplo, que aquí tengo del ID 1 al ID 100. Supongamos que, por un momento, que aquí tengo estos IDs, ¿no? Que realmente no es así. O sea, realmente, bueno, lo voy a poner un poco más real porque si no se me van a confundir y podríamos pensar que son rangos, ¿no? Cuando en realidad no son rangos. Entonces, voy a borrar esto también. Entonces, vamos a suponer que tengo los siguientes valores ya en estas particiones, ¿no? Es decir, aquí tenemos, vas a suponer que se guarda aquí el 1, el 4, el 7, el 10 y el 13. Y vamos a suponer que en la otra partición se guarda el 2, el 5, el 6 y el 8. Y en esta última partición se guarda, este, ¿cuál me falta? En 3, ¿qué otra me falta? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9, ¿no? Este, la 12. Ok, la 15. Vamos a suponer que el algoritmo de hash me generó esta distribución. Entonces, ¿qué registro se abría del lado de detalle? ¿Están de acuerdo que si copiamos o heredamos el mismo esquema, quiere decir que aquí vamos a tener las mismas órdenes de compra? 1, 4, 7, 10 y 13, ¿no? O sea, los mismos registros que tengan estos IDs van a estar acá, con este orden ID. Ok. Entonces, de manera similar, acá estarían todos los que tengan el 2, el 5, el 6 y el 8. Ok. Ahora, nuevamente, ¿qué pasa si intento ejecutar esta misma sentencia? Ok. Esta sentencia ahora la ejecuto en este esquema. ¿Quién me explica ahora qué cosas tendría que hacer? Imagínense que van a generar el plan de ejecución de esa consulta considerando esta tabla que está particionada. Ok. A nivel general, ¿qué creen que va a hacer el manejador con estas condiciones? Lo va a realizar por cada partición, ¿no? ¿El sillón para buscar las coincidencias que haya? Es correcto. Ahora, lo que va a hacer el manejador es que va a lanzar, va a crear tres procesos en paralelo. Este proceso va a ejecutar una operación join entre ellas dos. Y, obviamente, después le aplica el criterio de la fecha, ¿no? Para cumplir con este criterio. Después, el segundo proceso también lanza un join y, obviamente, también le aplica el criterio de la fecha. Lanza otro proceso y hace lo mismo. Ok. Y le aplica el de la fecha. En el escenario anterior, en este escenario, este, se acuerdan que en el ejemplo anterior, lo que se hizo fue descartar las particiones. Pero, en este escenario, no las está descartando, sino más bien está paralelizando. Ok. ¿Qué beneficio obtenemos aquí? Que, este, obviamente, este join se va a tardar menos porque el número de registros a procesar es mucho menor, ¿no? Solamente es este pedazo. Y, al aplicar paralelismo, pues, entonces, estamos provocando que estos tres joins se hagan de manera simultánea. Y, pues, prácticamente nos estamos tardando un tercio del tiempo, ¿no? Al final, cuando se hace esto, pues, se hace una unión, ¿no? De los resultados de cada uno. Y ese es el resultado que se muestra. Entonces, esta técnica se le llama, ¿qué? Partition-wise join. Partition-wise join, ¿ok? El famoso partition-wise join, ¿ok? Entonces, este es otro beneficio de un particionamiento por referencia, ¿ok? Entonces, haciendo un breve resumen, diríamos que un particionamiento por referencia puede, por un lado, ofrecerme la ventaja de hacer un, este, un, este, la otra técnica que se llamaba un, ¿qué? Un partition-pronning, ¿no? Que es cuando descarto, este, particiones. Y, ojo, no perder de vista que no necesariamente en un, en un particionamiento por referencia tengo que particionar con respecto a la pk y a la fk, ¿no? Que tal vez sería lo más lógico. Eso no es necesario. Vimos hace rato que si particionamos por un atributo, ¿no? Por la fecha de compra, por ejemplo. No, no necesariamente tiene que ser por la llave, la pkfk, también tengo beneficio, ¿no? Que en este caso fue el descarte seguro de particiones. La otra es cuando, ahí sí, cuando, en esta técnica, cuando particionamos con respecto a la pkfk, ahí tengo el otro beneficio, ¿no? Entonces, este, si queda claro esto más o menos. La pregunta, entonces, ¿partition-wise-join únicamente aplica para el tipo de particionamiento por hash? ¿O por qué se usó aquí, por ejemplo, en el otro que era por rango, se usó el partition-pronning? Eso no me quedó claro. Ok, el partition-pronning realmente va a aplicar, no importa si es por la pkfk o si es por otro atributo. Ok, aquí más bien el beneficio fue que, en realidad, fue que el truco está en que orden, detalle orden, fue particionada por referencia. Digamos que esa es la clave. Si tú particionas por referencia, este, permites hacer un partition-wise en este, en este escenario, porque lo hicimos por la fecha. Y descartamos particiones que no nos sirven. Ok. Ahora, en el caso del otro, en el, en el, en el, en el wise, no necesariamente siempre tiene que hacer, hacerse por la, por la pkfk. Ok, es, es un caso nada más. Podemos tener este tipo de joins también, cuando, este, por ejemplo, podemos tener combinaciones de otras columnas, ¿no? Pero, si no tenemos otro, otro, otra columna adicional, entonces sí, si queremos utilizar esta técnica, aquí sí tenemos que asegurarnos de, de hacer el particionamiento empleando la pkfk. O sea, la respuesta sería, en este escenario, este, sí, la respuesta sería, si queremos tener este beneficio, hay que hacer particionamiento de hash en la padre, en la padre, y en la hija debe ser, este, particionamiento por referencia. Si resuelvo eso, la duda. Sí, sí, parece. Ok, vale. Vamos a ver otro escenario, que sería, este, otro ejemplo, ¿no? Entonces ya vimos este primer ejemplo. Este, ah, esperenme, dejen, creo que no les estoy compartiendo, ¿verdad? ¿No? Ahí está. Ok. Ahora sí ya, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ya vimos este que sería con la fecha, ya vimos este beneficio, vimos este otro beneficio. Ahora vamos a ver el tercero. ¿No? Este, en el tercero, dice, si dos tablas frecuentemente son, creo que este es el que ya vimos, ¿no? Sí, más bien este es el siguiente, ¿no? Sí, perdón, este ya lo vimos. Dice, este tipo de particionamiento se habilita de forma implícita. Ah, no, bueno, más bien ya son todos los criterios. Entonces, este particionamiento se habilita de forma implícita a la mejora de desempeño a través del concepto de partition with join, que fue lo que vimos, ¿no? El constraint de la FK entre ambas tablas no debe deshabilitarse. Esto es importante, ¿no? Para que esto funcione, el constraint debe estar vivo, debe estar activo. Ok. Entonces, la otra opción sería cuando hacemos combinaciones, pero ahorita justamente es el tema que sigue, ¿no? Que es cuando hacemos un particionamiento compuesto. Ok. Entonces, este, que es justamente, esto ya lo habíamos comentado, pero ahora lo que vamos a ver ahorita, en este momento, es los beneficios, ¿no? Que, que tiene cada una de esas combinaciones que me comentaba la vez pasada, ¿no? Entonces, este, y vamos a ver un ejemplo de, de la, de prácticamente de la mayoría de todos, ¿no? Entonces, en un particionamiento rango hash. En un particionamiento rango hash, lo que tenemos es que primero hacemos por rango y luego hacemos por hash. Entonces, ¿dónde podría ser útil esto? Casi siempre cuando hablemos de rango es porque queremos hablar de tablas cuando, este, usamos tiempo, históricos. Ok. No, no es, no es regla, ¿verdad? Que sea históricos, pero cuando quieran beneficiarse del particionamiento y tengan tablas históricas, por rango es prácticamente la mejor opción. Ok. Entonces, por ejemplo, útil para tablas históricas muy grandes que se, que se, que participan más bien frecuente en operaciones join. O sea, imagínense que quieren hacer joins, pero con un histórico, que hemos comentado que los históricos son muy grandes. Pero puede ser que necesiten hacer join. Ok. Entonces, si eso, si ese es un requerimiento, particionar la tabla primero por rango puede aplicar, podemos, este, tener el beneficio del partition proning. Ok. Ahorita vemos por qué. A nivel de hash, ahora, ¿qué pasa con el otro? ¿No? A nivel de hash permite aplicar el parallel full o partial waste joins, ¿no? O sea, lo que habíamos comentado hace rato, al aplicar el hash. Entonces, vamos a ver el ejemplo para comprender estos dos beneficios, ¿no? Este, en algunos casos el partition proning aplica para ambos casos, ¿no? O sea, puede ser tanto para el primer nivel de particionamiento como para el segundo, ¿no? Entonces, útil para tablas comúnmente, que comúnmente usan particionamiento hash. O sea, por default es un hash. Pero ahora desean beneficiarse del concepto de rolling window, ¿no? O sea, descartar registros viejos. Este también tiene que ver con el de rango, ¿no? O sea, este, este es otro concepto que también podría ser importante comentarles. ¿A qué les suena el de rolling window, el concepto de rolling window? No, no, no significa ventana rotante, ¿no? Algo así, ¿no? Había dicho la clase pasada que, este, se van creando nuevas particiones, creo. Ajá. Conforme, por ejemplo, había dicho que inicialmente, por ejemplo, podías crear 12 particiones por mes. Y cuando entras al siguiente año, ¿se va a crear una nueva partición para ese año, ¿no? O no sé si está ahí, o sea, creo que era ese concepto más o menos. Sí, o sea, imagínense que tienen una tabla histórica. Y decimos, vamos a guardar todo el historial del año actual. Y supongamos que deciden dividirlo en 12, una partición por mes. Entonces, ya van pasando los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, tienen particiones una por mes. ¿Qué pasa cuando se acaba el año? Se acaba el año y empieza un nuevo año. Quiere decir que ya para enero del siguiente año tendrían una partición número 13. ¿Están de acuerdo? Y pueden tomar la decisión, ¿sabes qué? Pues mira, ya cuando se van acumulando bastantes particiones, podemos ir ya descartando las viejitas, ¿no? Por ejemplo, podríamos suponer que ya la partición número 12, que fue la, la, no, más bien, la partición número 1, que fue la de enero del año pasado, esa, como ya acabó el año, ya no nos interesa tanto. Entonces, podemos ya sea eliminarla o migrarla a un respaldo o a una base de datos stand-by que nada más tenga ahí los datos guardados de historia y ya, este, la descartamos de nuestra tabla original. A eso se le conoce como el rolling window, ¿no? O sea, me da la impresión de que vamos reutilizando las, me da el efecto como que vamos reutilizando las particiones, ¿no? Entonces, este, a eso se refiere este concepto. Y suele ser útil porque ya en la práctica, si tienes tablas muy grandes, ¿no? Registros muy viejos, ya los vas descartando. Ahora, si esos registros están organizados en particiones, el descartar particiones es una operación muy sencilla, ¿ok? Y entonces el mantenimiento se hace más sencillo. Entonces, este, vamos a ver este ejemplo, miren. Quisiera que lo analizáramos primero el código y ya vemos aquí este enunciado, ¿no? Entonces, vean que tengo una tabla que es histórico, ejemplo histórico sitio. Este, y en este, en este primer ejemplo, vean que el primer criterio es por rango. ¿Se acuerdan que vimos el concepto de particionamiento por intervalo? Aquí lo que le estamos diciendo es que vamos a crear una partición de, ¿con qué, con qué periodo? ¿Cada qué? Cada día. Cada día, ¿ok? O sea, diario se va a crear una partición y ahí vamos a guardar los registros de un día determinado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué así? Pareciera que es mucho, ¿no? Pero es que esta tabla, fíjense, esta tabla guarda todos los sitios que visitan todos los clientes en un día. ¿Están de acuerdo que puede ser muchísimos? O sea, ¿cuántos sitios visitan los clientes de un proveedor de servicios de internet al día? O sea, pueden ser muchísimos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí viene un ID, el URL del sitio que visitó el cliente, la fecha de acceso, la IP del cliente, ¿no? El URL origen y el URL destino y el tiempo de acceso en segundos. Entonces, ¿imaginan cuántos sitios de internet pueden revisar un cliente en un día? Pues muchos, ¿no? Y aparte, ¿cuántos clientes puede tener aquí la empresa? Pues un montón. Entonces, imagínense, en un día podemos tener aquí millones de registros, ¿no? En un día, en esta tabla. Entonces, vamos a tener una partición primero por día. ¿Ok? Y cuántas particiones vamos a estar generando? Este, pues una por día, ¿no? Y vamos a empezar a partir del 2006. ¿Ok? Ahora, después de eso, el segundo criterio, ¿cuál será? El segundo criterio es por hash. ¿Ok? Si lo ven aquí, vean la sintaxis. En la primera línea dice partition by range. Le pasamos el criterio y después viene la cláusula subpartition. La cláusula subpartition me sirve para indicar un segundo nivel de particionamiento, ¿no? Entonces, subpartition y este, ahora va a ser por hash. Y obviamente, vean aquí qué columna se está usando. ¿Qué? ¿Qué? Que esta sería una llave foránea. ¿Están de acuerdo? De la tabla, este, tal vez de la tabla de otra tabla. Podría ser una foránea. O inclusive, podría ser cualquier atributo, ¿eh? No necesariamente tiene que ser primaria foránea. ¿Ok? Pero, ¿por qué creen que haya sido hash? O sea, pues están de acuerdo que las foráneas, perdón, las IPs, pues no tienen como que una manera tan clara, ¿no? De agruparlas por cierto criterio. Entonces, una manera es hacerla por hash. Es decir, más o menos nuestro particionamiento se vería así. Este sería una partición del día lunes. Este sería otra partición del día martes. ¿No? Y al hacerla por hash, vamos a agrupar por IPs, ¿no? Es decir, vamos a tener más o menos aquí, dice la especificación, que vamos a tener 32 particiones. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 32. Las IPs van a estar distribuidas, digamos, equitativamente en 32, en 32 pedazos. ¿Ok? Entonces, el beneficio aquí puede ser claro, ¿no? Si un día nos piden un reporte, oye, tráeme todo lo que hizo un cliente en una fecha determinada. No sé, quiero que me digan, este, todo lo que hizo un cliente el día 3 de marzo, ¿no? ¿Qué beneficio tendríamos aquí? ¿Cuál de los dos conceptos que vimos hace rato? ¿El wise join o el partition proning? Partition proning. El partition proning, porque estamos descartando, ¿no? Este, esta partición no me interesa y solamente me interesa esto. ¿Ok? Ahora, ¿en qué nos podría beneficiar el hash? Que si la consulta, ¿no? Este, la hacemos por la IP del cliente, ¿no? ¿Qué pasa si ahora no lo quiero, tal vez, por, este, más bien, si también ahora lo hago con una condición que involucra la IP del cliente, en lugar de escanear, este, toda la partición? ¿Ok? Porque esta partición del día lunes están de acuerdo que tiene todo el historial de todos los clientes, ¿no? De todos los clientes. Pero si quiero hacerlo por un cliente en particular, si me dan la IP, el manejador le saca el hash a este cliente y entonces, este, consulta nada más la partición donde está ese cliente. Entonces, nuevamente, aquí el beneficio que obtengo es un, eh, partition proning, en este caso. Ok. Entonces, nótese que, eh, no quedarse con la idea de que un particionamiento hash nada más es para el wise join, ¿no? También puede aplicar como en este caso para obtener el partition proning. Ok. ¿Dudas de esto? No. Ok. Bueno, esa sería una combinación. Entonces, este sería un uso práctico de una combinación rango hash. Ok. Este, vamos a ver el, el contrario y yo creo que le dejamos hasta aquí para definirlo de las fechas. Este, si no se nos va a la clase, ¿no? Ok. Rango lista. Rango lista ahora sería, rango lista significa que primero hago por rango y después por lista, ¿no? ¿Dónde podría ser útil? Nuevamente, en data, en tablas histórico, ¿no? Primero lo dividen por periodos de tiempo, puede ser, ¿no? Cuando les digan que se acceden desde múltiples dimensiones, significa cada dimensión, no sé si alguien de ustedes ha llevado minería o depósitos, donde se habla mucho del término dimensión, cuando hacen analítica. ¿Alguien recuerda ese concepto? O sea, básicamente. Es la cantidad de variables, me parece. Así es. La cantidad de variables con respecto a cuál quieres analizar un conjunto de datos, ¿no? O sea, quieres, visto de otra manera, este, qué column, qué tantos predicados quieres aplicarle, ¿no? A una consulta. Este, por ejemplo, aquí en el tema de particionamiento se refiere un poco a cuál es el número de criterios que quieres usar para consultar un conjunto de datos, ¿no? Este, criterios de búsqueda que se involucran en, y en este caso, si hablamos de una lista, esos criterios son valores discretos, ¿ok? O sea, son valores muy particulares, ya no son por rangos, ¿no? Si no son valores discretos. Si esa condición ocurre, entonces, una partición, un particionamiento rango lista puede ser útil, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener los beneficios, vamos a ver qué beneficios. Entonces, este ejemplo. Ahora resulta que tenemos una tabla en donde se guardan todas las llamadas telefónicas de los clientes de una empresa de telefonía, ¿no? Que esto, pues, es muy común, ¿no? Que se tenga un registro en las empresas telefónicas. Entonces, tiene aquí un identificador, tiene el número origen, el número destino, cuando la fecha de la llamada, digamos, la distancia, ¿no? Si es una llamada de larga distancia o si es una llamada local, etcétera, ¿no? Y luego viene la duración, Cuánto tiempo duró la llamada. Entonces, obviamente, estas tablas tendrían a ser muy grandes, ¿no? Se imaginan cuántas llamadas se hacen al día, ¿no? Y de cuántos clientes. Son tablas gigantescas. Entonces, una manera de atacar esto sería, primero, vean que se está haciendo aquí un particionamiento por rango. Nuevamente, tenemos, este, por intervalo, aquí otra vez por día. Tenemos una partición por cada día, ¿no? Ahora, pero pues, en un día puede haber un montón al de llamadas, ¿no? Podemos irnos todavía a un nivel más abajo y decir, ok, ya tengo todo este conjunto que es por día. Ahora, vean que en este caso las vamos a clasificar y aquí sí hay un criterio muy, muy marcado. Todas las llamadas que sean locales, una partición. Todas las llamadas que tengan una distancia media, ¿no? Tal vez, este, en una zona urbana, cercana, se van a la siguiente partición y todas las que sean de larga distancia, pero nacionales, en una tercera partición y por último las internacionales en una cuarta partición. Entonces, este, la diferencia con la otra técnica es que aquí, este, en lugar de ser hash, que no tenemos como tal un criterio para formar grupos de registros, ¿no? Aplica hash, pero aquí como sí tenemos claramente, ¿no? Este, valores discretos, al decir valor discreto me refiero a valores fijos tal cual aquí. ¿Ok? Entonces, este, pues también ahí nos podemos beneficiar de, sobre todo aquí de partition proning, ¿no? En este escenario. Nótese que aquí estamos, este, definiendo índices, ¿ok? Para agilizar, ¿no? El procesamiento. Son índices locales. ¿Se acuerdan que si platicamos, ¿no? De los índices locales, ¿no? Este, pero lo vamos a comentar otra vez más adelante. ¿Ok? ¿Dudas de esto? No. Bueno, entonces, este, vamos a platicar de las fechas para que ya las tengan en mente. Este, voy a abrirles aquí rápidamente el calendario de este, déjame ponerles aquí, calendario FI1. ¿Ok? Entonces, se supone que la semana que entra es la última semana de clases. Tenemos pendiente el último parcial, que este último parcial va a abarcar hasta este tema. Si llegáramos a ver más temas, eso ya no va a venir, sería extra. ¿Ok? Entonces, vamos a limitar el último examen hasta este, este tema de particionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, hoy estamos a cuatro. En teoría, la siguiente semana es la última. ¿Sí ven el PDF? Mi sugerencia sería que el examen lo hiciéramos la siguiente semana. ¿Para qué? Para que después, en la semana del 15 al 20, nos dediquemos al proyecto final, al proyecto final y esta última a el examen final en caso de que haya que hacer examen final. mi propuesta sería que hiciéramos el examen el próximo jueves, el jueves 11. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no? Dicen, pues ya qué, ¿verdad? Pues ya qué. ¿Qué es o martes? Pues ya qué. El detalle es que si lo hacemos el martes 9. No, el martes 9 no. El martes 9 no. Entonces, ¿lo dejamos el 11? Sí. Ok, me parece bien. Por mí no hay inconveniente. Podemos dejarlo el martes 11. Perdón, el martes 11. El jueves 11. Y el proyecto, entonces, podríamos entregarlo el jueves 18. Ok. A la siguiente semana. Jueves 18. Ok. Y pues el examen final tendría que ser el jueves 25. Podría ser así. En caso de que necesiten nacer final. Obviamente, yo tengo que ya entregarles sus calificaciones. Sus calificaciones se las voy a entregar a más a más tardar el día 15. Ok. Ya completas. Considerando hasta el tercer parcial. Entonces, el día 15 ya ustedes ya tendrían este... ya sabrían si van a ser final o no este día. Ok. Entonces, y ya después nos podríamos reunir tal vez el sábado 27 para darles su calificación final. Ok. Entonces, creo que es como quedaría más o menos las fechas. ¿Vale? Entonces, ya realmente nada más nos quedaría la clase del próximo martes para ver algo de... La clase del próximo martes pues podríamos ver dudas si quieren del último examen. ¿No? Algún... Algo que no haya quedado claro. Podemos repetirlo. Podemos revisarlo. ¿No? Y el próximo martes nada más terminamos. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de ver más temario. Entonces, vamos a terminar este tema de particionamiento. Ya casi lo terminamos. Yo creo que lo acabamos el martes sin ningún problema. Vemos dudas y este... Hay un ejercicio de... De este tema de particionamiento. Entonces, este... Eso ya está en su carpeta. Ya está en Drive. Entonces, eso también va a contar como una práctica el ejercicio de particiones. Y hasta ahí llegaríamos. ¿No? Ah, bueno. Y podríamos dar... Podríamos dar como fecha límite el día... Si quieren, podríamos poner el día 12 como fecha límite ya para hacer la entrega de la práctica 8. La práctica 8 se supone que ya todos lo entregaron, ¿no? Pero, bueno, podemos todavía extender hasta este día, pero también para... Bueno, también ya deberían de haber entregado lo de las vistas materializadas y lo del ejercicio de particionamiento. Parece si lo dejamos como límite el día 12. ¿No? Está bien. Ok. La parte 3 también ya la voy a subir del proyecto para que ya la empiecen a desarrollar. Creo que ya todos están... Terminaron la parte 2. Entonces, este... Pues ahí estarían más o menos las fechas, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí el día 12 este... El límite para hacer la entrega de lo que falta, ¿no? El límite de entregas. Ok. Bueno, entonces, este... ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿No? No. Bueno, pues entonces le dejamos hasta aquí que tengo este... Ok. Irme a una junta horrenda, pero bueno. Este... Nos escuchamos entonces el martes, ¿no? Váyanle ya estudiando. Acuérdense que el jueves tendremos el examen. El martes terminamos este último tema y este... Y pues ya el jueves, ¿no? Hacemos el examen. Creo yo que así, porque si no, se nos va a complicar más, ¿no? No quisiera pasar el tercer examen para la semana del 15 porque en esa misma tendrían que hacer el final. Ok. Entonces, pues mejor de una vez, ¿no? Desde el 11 y ya este... voy a tratar de tener esos calificaciones el 13 tal vez para que ya tengan pues toda la semana, ¿no? Para que sepan si tienen que ser final o no. ¿Vale? Sí, por favor. Bueno, cuídense, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. 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 Gracias.